TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con Puerto Natales, que se espera una mañana con cielos con nubos, y para la tarde variará el cielo a nublado. La temperatura máxima será de 5 grados y una mínima de menos 1. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará con cielos con nubos y a parcial durante el transcurso del día. La temperatura máxima será de 6 grados y una mínima de menos 2. La ciudad de Porvenir tendrá una mañana y tarde del día de mañana con cielos nublados, con tubajos de agua en nieve débiles que declinarán por la tarde y con ventos entre 25 y 60 km por hora. La temperatura mínima será de 1 grado y una máxima de 4. Mechanic Chop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrará neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costanera y Muelli Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, en que durante el día se esperan cielos con nubos y vida parcial y con ventos entre 25 y 40 km por hora. La temperatura mínima será de 1 grado y una máxima de 4. Puerto Williams se espera con cielos nublados el día de mañana y con tubajos de nieve débiles con ventos entre 40 y 60 km por hora. La temperatura mínima será de menos 2 grados y una máxima de 2. La península antártica chilena se espera con el cielo mayormente cubierto durante el día de mañana. La temperatura mínima descenderá los menos 8 grados y una máxima que no superará los menos 5. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. En la farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Barra, ubicada en Borías 990. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches, nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal!